Juan River Río Vida les daba, Jesús caminaba con luz en su ser, sanando enfermos, haciendo florecer, milagros divinos de amor inmortal, que al alma cansada traían su paz total. Juan preparaba el camino anunciando al Mesías que traería al mundo nuevas alegrías con agua y verdad. Juan los guiaba y Jesús con su gracia la vida regalaba. El ciego vio y el cojo al subuelo, con palabras de Cristo que venían del cielo. Ambos salvaron en senderos distintos, reunidos en amor, de Dios fueron ministros. A través del bautismo y la sanación, liberaron al hombre de su perdición. Juan y Jesús en misión celestial, trajeron esperanza a la humanidad mortal. Juan preparaba el camino anunciando al Mesías que traería al mundo nuevas alegrías con agua y verdad. Juan los guiaba y Jesús con su gracia la vida regalaba. A través del bautismo y la sanación, liberaron al hombre de su perdición. Juan y Jesús en misión celestial, trajeron esperanza a la humanidad mortal. Trajeron esperanza a la humanidad mortal.